Y esta es la finca que le estoy vendiendo mi señora Tiene agua sabordante Ato lechero También hay varios sembrados de papa Desde allá arriba se ve toda la finca Subamos Y va hasta donde se ven esas montañas Como ves es una finca muy completa Si está interesada aquí tiene mi tarjeta ¿Sabes qué? Le compro la camioneta Toyota Hilux Más que una pica es un Toyota